Si te desesperas, si te desesperas, aunque no tengas el control, si te desesperas, hazlo, hazlo. El Espíritu, ven y llénanos, Señor, con tu preciosa unción. Y dábamos, renuevanos, restauranos, Señor, te queremos conocer. Quien en la ni mi piedra se en el camino te hagan tropezar, no te atesa nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar. Que no hay excusa alguna para no servir a los demás, siempre sonriente sin dejar a la queja entrar. Busca creatividad, lo terrenal puede esperar, recuerda que no pones firma, es la mejor forma de firmar. Simplemente baila y déjate de historia, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción. Simplemente baila y déjate de historia, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción. Déjate llevar en el salón, déjate de historia, aunque no tengas el control, simplemente baila.